¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, 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 panía a vivir, brosweb, los de la banda tierno, tachalan mangocha, el señal del sabor, y siempre con la paña, tengo buenos sentimientos, saludos al bache, para el noventa y siempre, viajate a la pequeña party, mi compadre y siempre, se crecimos, solo solitos, ahora, para la banda desde Catepec, siempre con la paña, bienvenidos hoy, por el famoso fresco, que llevo Jimmy Jorge Pizona, Claudia, Panamorica, Cresmitas, la banda Robywood, Chonaquita la Bella, el perro y el perrito, Juanumo, todos los pepe y cien, mi compadre, el famoso calaco, se besaba, y el famoso peregrino, ese güerito, DJ, general del sabor, y chulo, bien chulo, mi compadre Jair, el famoso Dalí, escapayazo, olala, que bonito se oye, sabor, sabor, virgencita mía, virgencita dorada, cuídame una mano, el negro pelón, ni doy, panoriel, el perro, María en Rodrigo, su amor, michela, su amor, Andrea, casi medito, el famoso sema, el mucho chaval con dedos, para el gusto moriría querer, los bebis, callejón de la muerte, Juanito, el famoso suando, calaco, la chamada, el de los huevos, cosas, amor, mañana, la banda de la perna, mercado modelos, producción es mi, dice, para acá bien mezclamos, todas las toxinas, mercados modelos, república, sonidera TV, Anía, no pinta y siete, sabón, marido palicio, sus amores bellillosos, esta noche, don Pupus, a la Pupus viene ahí, su pequeña habla, el chelo muy chulo, cuelé, la hermosa, la hermosa brisa, sabrisa sabrosa, para el chelo y el oribet, la mazorada, pues su mamá, y ya se te borró, mañana, no pinta y siete, lupita salazar, carnal, toco, organización, mirad, soni, loco, te coluca, para las vamosa que tra, mañana, no pinta y siete, a mi voz, que no se te vaya el avión, la chica del patio, mañana, no pinta y siete, Tachalamacocha, excitado del sabor La pecaria de Javi, el famoso sentimiento La banda mergando movimientos Para este lo que es impresionante Para la bella fecha, el barrio impresionante Manía 97 ¡Oh la la! El famoso Dami, escapallazo El famoso es bien, sentimiento siempre en patria Sabor, sabor Para la lupa y el crosti La banda del entronque Para el oso del barrio patria Nave 7 ¡Oh la! El brosque Para la banda de la lupa y el famoso ¡Oh la! ¡Vamos! ¡Oh la! Su bocada de la limón ¡Y ya! Para el bichote y la bichota Pobres y no les cascades Mediando con hielos Siempre con la palia La pequeña Nati La hermosa mi hija ¡Dale! ¡Dale con sabor! De parte Charlie Henry Te amo al divo De rosa celeste ¡Holía! ¡Felta y siete! ¡A con risa se va! Charlie Integrante Jardivoy malnita ¡No! ¡Baila el voz! ¡Y el famoso! La música sabrosa ¡A ver cómo es el divo ¡Y ya! Es el divo El famoso Charra La chica del patio ¡A con risa se va! ¡Para Jerry Campos de Naco! Siempre con la palia ¡Sabor! ¡Dale a la manocha! ¡Exiliado de sabor! Siempre con la palia ¡Y sal! ¡Dale con la palabra dos! ¡La mano de chachafa! ¡Mi compadre celeste! ¡Sos tres amores pa' que vives! Charlie Amor, amor, amor Saca celos Inseparables no debes ¡Sabor! ¡A con risa se va! ¡Como! 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 ¡No! ¡Ya cayeron en la movida las divo! Toda la banda Cuatepec Sentimientos La pequeña Yari Para no pensar eso Lopina Salazar Andy Boyz Andri Boy Marilla ¡Saludos esta noche! Que llama El famoso Silvestre Traiga a la chica Pa' mejor ¡No! Esa noche Impresionante Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Para el pinche Ya en todos los